Podría ser huracán Helen. En Quintana Roo también se mantiene alerta. Antes de que empieces el huracán, quiero pedirte por favor que te suscribas al canal, nos sigas en Instagram, en TikTok, en Facebook. Tenemos un canal de edificio en WhatsApp, en donde ahí pasamos toda la información, promociones alrededor de la isla, y no lo veas como otra cosa, sino como que le estás haciendo un palo a un amigo. Por favor, suscríbete, ayúdame. Martes 24 de septiembre, 5.30 de la tarde, en unas horas, se supone que una tormenta tropical o un huracán nos estaría pegando. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que ahorita tenemos una pedida de mano en medio de huracán y se va a lograr. ¿Por qué? Porque hay que tener fe. No tengas prisa, ten fe y todo va a salir bien. Una pedida de mano muy especial para una persona muy famosa y se tiene que lograr. Y ahora sí que el huracán está de segundo plano porque lo importante es eso ahorita. Acompáñame. ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vivir en Colbos es que te llegue un mensaje de la nada y te digan, méndete a tu casa porque viene un huracán, y yo les digo, no puede ser un huracán, porque los huracanes solamente son los viernes y hoy es miércoles, así que vamos a buscar comida porque OOTD para ir a comprar cosas en medio de los huracanes, la mochila va por dentro y esto, para que todas las cosas nos sentamos, no hace falta decir que no intentes esto en casa verdad? Encontré agua y la demás salida se cancela porque ya mi mujer me engañaba y me dijo que no tengo nada en la calle, pero lo importante que el agua ya la llevo para los niños, que siempre si se convirtió en un huracán ya, vamos por 10, verga, verga, vámonos ya porque hay que meternos, porque según va a crecer la marea más tarde. Lo que vemos acá es un día más de la piscina, tiene bastante gente en la calle, digo bastante para lo que está pasando, pero ahorita ya está lleno de agua todo. No hay manera de que yo me vaya a meter a la playa ahorita porque no tiene casa absolutamente, pero si quiero que vean que ha habido mucha desinformación y muchos videos amarillistas diciendo que se inundó por el huracán en la isla y no, ya estaba, pero pues en realidad es algo con lo que ya vivimos. Obviamente si hay más agua de lo normal, pero no es agua, lo único que espero es que mi pan no salga, porque crees que su producción le meta más flow, creo yo así, más refinado. Esta es la calle principal, voy a la tienda principal de la isla, ahí venden de todo, esperemos que podamos tener sabarrotes y todo para el día de hoy, para puro hacer dormir. Yo quería salir en la canam, pero doña Lop me dijo que no porque se puede averiar y todo, ¿no? Pero hay tortillas, hay tortillas, voy por tortillas, wey, casi me caigo, mira donde me llega el agua. No, si hay tortillas, ahí está el chicolín, siempre trabajando, velo, siempre viendo para que no nos falte agua, ahorita que nos sobra el agua. Ahí está el profesor, ¿qué pasó profesor? Pues acá con las tortillas, ya pudimos comprar cosas, vámonos a la casa, porque tú también ya se antoja quedarse en la casa dormiendo un ratito y a ver la tele. Un beoguito, está feo, está feo. El clima de la gente es muy favorable, o sea, no están siendo ni extremistas ni nada por el estilo, simplemente están comprando cosas, mire ya hoy en día está todo completamente tapado, wey. En este instante son 29 de la tarde, y así está. Ya me dio miedo. Una cosa que sí me duele, me duele mucho, son mis plantitas, wey. Pero esta, wey, la estábamos cuidando mucho. ¡Ya se puso una perra la cosa, chao! ¡Ah! Son las 10.47 de la mañana El jueves 26 Todo pasó dentro de lo que se esperaba Que fuera el golpe más fuerte del huracán No pasó a mayores Pero le voy a apretar este botón Porque supone que con este botón Debe de activarse el aislamiento de voz ¿Se ve mejor? Bueno Entonces no pasó a mayores Afortunadamente no dio tan fuerte Como habíamos pensado o como se esperaba Justo cuando iba a llegar a la isla Se convirtió en huracán La tormenta tropical Jelene Todo bien la isla está en buenas condiciones Obviamente hay mucha mucha agua Pero hay mucha agua en todo el estado Debes de entenderlo No solamente es Holbox O no es el único afectado Ha sido todo el estado Incluso hasta puedo decir Que toda la península de Yucatán Cayó una cantidad absoluta de agua Que es increíble No paró de llover Desde las 8 de la mañana Hasta como por las 8 o 10 de la noche Lo que significa que Ha habido durante estos días La pregunta que me están haciendo mucho Es que si cancelan su viaje Yo no creo que canceles tu viaje Mira la playa como está Está bien bonita Está limpia Afortunadamente Que es uno de los fenómenos Que siempre he hablado Cuando hay una tormenta como esta Las playas se limpian Ahorita la playa está hermosa Obviamente hay un viaje por el viento Pero eventualmente En estos días subsecuentes Se va a ir mejorando Hay que trabajar mucho En que las calles Se desahoguen de tanta agua Pero por lo mientras Todo está perfecto Ahorita vamos a recorrer un poquito La gente ya está haciendo Su recorrido normal Por la isla Sus actividades Ahorita se están tomando el día Como para Ordenar todo Y poner todo En forma Para que Podamos trabajar Mira la playa Como está Bien bien limpia No se me da nada De que preocuparse Esa es la única nube que hay Y de ahí afuera Casi todas están como muy limpia Esta es la playa principal Y yo si te diría Que no hay nada de que preocuparse Espero que te haya gustado El video lo hicimos Con toda la intención De que una no te alarmes Dos te informes Y tres darte seguridad De que todo va a estar bien No pasó a mayores afortunadamente Es una cosa que no podemos controlar Porque es la naturaleza Y eso es lo hermoso De que hay cosas Que no podemos controlar Que hay algunos huracanes Que lo que hacen Es solamente limpiar las playas Espero que te haya gustado Dale follow Dale like Síguenos en Instagram En Facebook En TikTok Y por favor Suscríbete al canal De difusión de WhatsApp Porque cada suscripción Que haces Nos ayuda a hacer Más y más contenido Para ti